Mucha gente viendo películas porno se cree que las relaciones sexuales son esto, es estúpido. Otra vez, fíjate, estamos en el mismo sitio que con el Instagram. No podemos tomarlo en serio las relaciones que vemos eróticas en Internet a través de películas porno. Eso es más irreal que los extraterrestres duermen con nosotros bajo la cama. Sí, es verdad que podemos pensar que es más real una película pornográfica que una peli de ciencia ficción. Y no es mucho más real. Y, de hecho, los tamaños, por ejemplo, que se ven en estas películas, pues tampoco son reales. Y eso es algo que también te quiero preguntar, porque mucha gente me pregunta. Y antes ya has hablado de las operaciones de pecho, las operaciones de nariz. ¿Cómo crees que tendría que afrontar a alguien? Ese miedo, el miedo a no tener los pechos suficientemente grandes o el pene suficientemente grande. Mira, ahí hay una patología relacionada con el miedo, ¿no? Que es la dismorfofobia. Que es creer que tú tienes algo feo, algo que hay que esconder, ¿no? Algo que si los demás lo ven te van a repudiar. Y, claro, muchos cirujanos plásticos tienen más problemas con esta gente que con Hacienda. Porque les tocas algo, les arreglas la nariz, les arreglas las orejas, les pones pecho. Después quieren más. Porque lo que has arreglado por ahí hace que lo otro cobre más potencia. Y esto es un círculo de 18 que no tiene fin. Hay gente que se desgracia, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de Michael Jackson, donde tanto operarse parecía un monstruo. Bueno, pues hay gente que de tanto operarse pierde la dignidad por un lado, pero también pierde su alma. Pierde lo que le hace humano. Entonces, por aquí, por ese camino no hay mucho que hacer. Entonces, a nivel terapéutico, ¿qué habría que hacer? Entiendo, entiendo. Por ahí no. O nos aceptamos o lo vamos a tener muy mal durante el resto de nuestra vida. Y ya todos conocemos gente a la que vemos con caras, que se hormonan, que se ponen botox, que se ponen unos labios que no son suyos. Y que dices, pero parecen más payasos que otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí no tenemos que ir. Entonces, mucha gente puede pensar que tiene el pene pequeño. Claro, si estás viendo películas porno donde hay tíos que tienen 30 centímetros, pues estás apañado, ¿no? Tú, aunque tengas 20, la tienes muy pequeña. Entonces, es absurdo, ¿no? Fijaros, en Japón, en China, en Corea, en esos ámbitos más orientales, los tíos, no sé por qué causan, obviamente, genética, ¿no? Tienen el pene más pequeño que los occidentales, en general, ¿eh? Que no se me cabren después los chinos y los japoneses. Después estará el Nacho Vidal de los chinos, que tendrá un buen manubrio, seguro. Bueno, pero por lo general la tienen de una medida muy estándar para ellos, ¿no? Bueno, no sé, pero ¿dónde hay más hijos del mundo? ¿Dónde hay más millones de personas en el mundo? China. Los japoneses, en fin, son un montón. Los coreanos también. Quiero decir que a la hora de tener relaciones sexuales no tienen muchos problemas. Ahora, si yo empiezo a obsesionarme con que la tengo pequeña, pues pocas relaciones sexuales voy a tener, porque no, como la enseño. ¿Me explico? Y si empiezo a darle vueltas, no gustaré a ninguna persona, a ninguna mujer o a ningún hombre, porque yo la tengo pequeñita y se va a reír de mí, pues estoy perdido. ¿Me explico? Entonces, lo interesante es, tengo lo que tengo y lo que tengo que hacer es saberlo utilizar. ¿Y cómo lo utilizo bien? Siendo espontáneo. Yendo a pasármelo bien. No a ver si, a llevarme un metro a la cama y a ver si la tengo largada o si le gusta al otro, a la otra, la longitud. No es salto de longitud lo que tenemos que hacer en el sector. Está claro. Y para las chicas, el tamaño de las tetas, estamos en las mismas, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Las japonesas tienen las tetas pequeñas y también tienen familia, ¿no? O sea, no pasa nada. No, 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 no sé. Yo lo de los penes sí que es una cosa, porque ya he tratado a alguna persona que creía que tenía el penes muy pequeño. Y era un castigo para esa persona. Lo de los pechos. Yo pienso que quien quiera operarse es porque se los operen, ¿no? Pero qué casualidad que mucha gente que se opera los pechos creen que después de eso van a gustar al hombre y se van a sentir súper seguras, ¿no? Y el trabajo no es este, no es operarte los pechos. El trabajo es hacer algo para tú sentirte segura siendo la que eres. No, no, la autoestima no se recupera por tener tetas. O no la tienes alta por tener unas tetas más grandes. Es otra cosa, ¿no? La autoestima es algo que tenemos que conquistar en las vías. Y además ajustando los estándares estos sociales en los que nos movemos. ¡Gracias! ¡Gracias!